Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast, pero no cualquier podcast. Elemental, querido Watson. Ya está aquí Ser Podcast, toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión Takeaway. Bienvenidos a la liga de los podcasts extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena SER, la radio. Ser Podcast. Son las cinco, las cuatro en Canarias. El fuego sigue ardiendo sin control en Grecia, en la isla de Ubea, la segunda más grande del país. Hay miles de personas evacuadas, cientos de casas destrozadas y el incendio sigue avanzando. Van ya siete noches seguidas así. El primer ministro lo ha descrito ya como un desastre natural sin precedentes. Elena Castro, buenos días. Buenos días, las llamas y el denso humo siguen adueñándose del norte de la isla. Los vecinos han estado durante la noche haciendo cadenas humanas para intentar evitar que el fuego llegase a zonas pobladas, mientras que los bomberos están desplegados en varios puntos de la isla para evitar que se creen nuevos frentes. Empieza a faltar combustible y la parte norte de Ubea está sufriendo cortes de luz. El primer ministro griego ha pedido perdón por cualquier debilidad que exista en la gestión de los incendios y ha subrayado que los responsables de los errores durante su extinción serán identificados y rendirán cuentas. Está previsto que este martes el gobierno anuncie nuevas ayudas y medidas específicas para las víctimas y la restauración de áreas arrasadas por los más de 580 fuegos registrados esta semana. De momento se ha aprobado un paquete de 500 millones de euros para la recuperación y reforestación. En Estados Unidos, en California, el incendio Dixie, uno de los más grandes de la historia de ese estado, lleva ya casi un mes activo y ha arrasado con cerca de 200.000 hectáreas, que es como dos veces la ciudad de Nueva York. El fuego ha destrozado más de 600 estructuras y ha arrasado con buena parte de la ciudad de Greenville, en la que vivían alrededor de 1.000 personas. Informa desde Nueva York, Sara Ñáñez Richardson. Las llamas de Dixie, el incendio que arrasa el noreste de California desde el 14 de julio, calcinaron entre el domingo y el lunes más de 10.000 nuevas hectáreas, sumando el total a más de 200.000 hectáreas. El siniestro ya es el segundo más grande jamás registrado en la historia del estado. La sequedad extrema de la vegetación tras un invierno sin apenas lluvias y los fuertes vientos que se han dado en los últimos días dificultan enormemente el trabajo de los 6.000 efectivos que han tenido que ceder a las llamas y perder terreno que ya habían ganado. Ya que a principios de la semana pasada el incendio estaba controlado en un 35% y ahora ese porcentaje ha bajado hasta el 21%. No obstante, la oficina del sheriff del condado de Plumas ha informado este lunes que todas las personas que se encontraban desaparecidas han sido localizadas. Pese a que la investigación sobre la causa del incendio todavía sigue abierta, se sospecha que el fuego podría haber iniciado luego de una caída de un abeto sobre una línea eléctrica de Pacific Gas and Electric. Y el precio de la luz va a superar hoy el récord que ya marcó ayer, dos días seguidos con el precio de la luz en máximos históricos, superando los 100 euros el megavatio hora. Leire Santos, buenos días. Buenos días. La luz será hoy un 5% más cara que ayer, máximo histórico, casi 112 euros el megavatio hora, cuando en los países de nuestro alrededor vale en torno a 90 euros. A luces, ahora tres veces más cara que el año pasado en estas fechas. Rubén Sánchez de Facua denuncia que esto no puede seguir así. Lo que le pedimos al gobierno no implica solo reformar el sistema de fijación de tarifas, cambiar las reglas de esa subasta tramposa que fomenta la especulación, sino también garantizar una tarifa social, un descuento importante en el recibo para millones de consumidores que tienen bajo poder adquisitivo. Una reforma de calado. Y va a seguir empeorando, dice, si el gobierno no interviene. Según expertos en el sector eléctrico como Jorge Morales, la luz seguirá subiendo en los próximos meses y no bajará hasta la primavera del año que viene. Pues de momento es todo. Se quedan ahora con de buenas a primeras más información en nuestra web cadenaser.com y dentro de una hora a las 6, las 5 en Canarias en Hoy por Hoy con Pedro. Gracias.